Nos encontramos en el sector San Luis, en la vía que comunica de Medellín a Bogotá. Entre el PR68 y el PR69 tuvimos tres pérdidas de banca. En este momento nos encontramos adecuando el paso para poder dar vía a los vehículos que quedaron represados en la noche anterior. En este momento nos encontramos con todo el equipo de envías, con alrededor de 10 máquinas haciendo el trabajo necesario para habilitar la vía lo más pronto posible. Tendremos un cierre definitivo de la vía, pero mientras tanto vamos a habilitar paso para que podamos evacuar los vehículos que quedaron represados desde la noche anterior.